Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos, como todo usted ya muy bien conoce, aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy y como es habitual los miércoles, alguien del Partido Socialista, con nosotros la concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Carmen Aguilar. Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Un placer, como siempre, tenerte. Con muchos temas encima de la mesa, vamos a comenzar primero por el que, como concejal del Grupo Municipal Socialista, os dividís la capital almeriense en diversas áreas en las que fiscalizáis cómo se encuentra la situación y qué mejor hablar de tu barrio, el barrio de Loma Cabrera, en el que, bueno, existen una serie de deficientes que querías ponerla encima de la mesa para que a ver si lo antes posible se pueden solucionar, ¿no? Deficiencia mucha, porque la inversión del Partido Popular en los 20 años de gobierno en Loma Cabrera, muy, muy, muy poca. Igual no llegaría a 1.500 euros. Pero sí queríamos concretamente que cumplan unas promesas que hicieron con motivo de las elecciones municipales, perdón, las elecciones autonómicas. El anterior alcalde, con quien hoy es también además, concejal Sacramento, pues asistieron al barrio y allí hay un parque, que es el Parque Jardinero, que está en un estado deplorable y prometieron que lo iban a arreglar por las quejas de los vecinos, de la asociación, del Grupo Socialista también. Además, incluso le llevaron un plano que se iba a arreglar inminentemente. Han pasado dos años y a las preguntas en el pasado pleno que le formulé precisamente a la concejal, dijo que poco menos que no sabía ni dónde estaba el parque y ya está dudo dónde sepa dónde está Loma Cabrera. El parque tiene pulga día sí y día también. No tiene iluminación, no se limpian los jardines, bueno, los árboles cortados cuando se secan, no se mantiene bajo ningún tipo de mantenimiento mínimo. Los bancos es que rotos, no se puede sentar los vecinos porque es una zona, la única zona dentro de Loma Cabrera, bueno, pues para los vecinos. Los setores secos no se reponen las plantas, bueno, pues si a eso se llama Parque Jardinero, que no sé, que vengan y visiten el parque, no solo el barrio, pero concretamente este parque que está en el centro del barrio y además muy visitado por los vecinos siempre, efectivamente, como están los bancos, en un estado más de 20 años sin invertir absolutamente nada. No obstante, me imagino, cuando hay algún tipo de... ¿Esta deficiencia la habéis contado al nuevo, a la nueva corporación, en este caso a los nuevos concejales que se han encargado de esta situación? Bueno, el equipo de gobierno del PP es el mismo hace 20 años, es decir, que tiene que conocer cómo va manteniendo la ciudad y concretamente Loma Cabrera y, por supuesto, lo hemos puesto de manifiesto cada una de las deficiencias en los barrios y también en Loma Cabrera. Normalmente cuando tenéis cualquier tipo de quejas siempre contactáis con el concejal, este por ejemplo, este el tema de parques y jardines y la situación en la que se encuentra, cuando hay algún tipo de deficiencia habláis con el concejal, el concejal lo soluciona o lo intenta solucionarlo lo antes posible, ¿no? Pues ya llevan 20 años sin solucionarlo, a la vista está y de hecho llevaron un plano para arreglarlo porque lo que necesita es un arreglo integral de ese parque y bueno, pues la respuesta fue a las preguntas del pleno que desconocía absolutamente nada. Otro asunto, Carmen, el tema turístico. Por un lado tenemos los refugios de la guerra civil, de unas manifestaciones, más bien denuncias críticas de cómo se encuentran los refugios de la guerra civil. Tu compañera Lidia Compadre las puso encima de la mesa, respuesta del equipo de gobierno. ¿Qué te parecen las respuestas del equipo de gobierno en este sentido? Porque las observaciones, en este caso, los refugios están en continuo mantenimiento y anuncia nuevas mejoras de musealización, accesibilidad y de cuidado. Palabras del concejal Joaquín Pérez de la Blanca. Pues como siempre, una vez más, una mentira descarada. Lo que es un dato objetivo es que, como usted ha dicho, mi compañera Lidia Compadre ha puesto de manifiesto el ausencia total de mantenimiento de los refugios. Nuestro segundo monumento más visitado. Es una de las joyas turísticas que tiene el Ayuntamiento de Almería. Además, íntegramente le compete al Ayuntamiento en su mantenimiento. Las vistas con las raíces, una raíz no sale de un día para otro, son trantescas. Más de una película de terror que de un sitio tan turístico. Pero es que además no funcionan los ascensores, las luces apagadas, la humedad. No hay folletos físicos después de la pandemia. De hecho, por ejemplo, hay un QR en la puerta de los refugios para la casa del cine y te da la información de un festival malayo. Porque el Ayuntamiento de Almería no se ha preocupado de mantener actualizada esa información. O sea, ¿cuánto corre el concejal de turismo? Un ejemplo. Para contratar y hacer contratos a dedo reiterados para irse de viaje por España y por media Europa. Que, por cierto, no sabemos ni con quién, ni cuándo, ni por qué. Porque no publican esa información. Pero para el mantenimiento de los refugios, nuestra joya de la corona, absolutamente nada. Y después de las declaraciones de que, mintiendo descaradamente, porque las imágenes ya bastan por sí solas, el pasado sábado con las lluvias se inundaron los refugios, los inodoros que estaban atascados saliendo el agua por los inodoros. En fin, una problemática y los turistas por allí. Si eso es mantener los refugios... Pero, Carmen, ¿quién no dice la verdad? La iluminación está perfectamente. El letrero de salida de emergencia se reparó precisamente hace unos días y las manchas, óxido y humedad son proclives en un espacio subterráneo. Precisamente por eso se requiere un mayor esfuerzo, que es lo que dice que están llevando a cabo. El PSUE debe conocer que los refugios se limpian íntegramente todos los lunes. Se retiran los restos de arena y polvo de las paredes y tiene un mantenimiento periódico. En las fotografías que el Partido Socialista no son ni siquiera lugares de paso de la ruta habitual de los refugios, sino que son zonas restringidas e incluso prohibidas, ni que los almerienses ni visitantes recorren durante su visita. Las imágenes de las raíces son las que bloquean las puertas de emergencia, que eso tiene prioridad absoluta para garantizar la seguridad de ese lugar. Se ve que poco ha visitado el concejal que le compete inspeccionar los refugios, cuando en la zona de la despensa, yo lo he visitado que son estupendos, estaban las raíces, están las raíces. Que vaya a preguntar por qué el aire acondicionado no funciona. Y lo poco que ha hecho ha sido a raíz de las denuncias del Partido Socialista. No porque él visite los refugios y cumpla con ese mantenimiento. El aire acondicionado no funciona, los interfonos no funcionan y la inundación del sábado, ahí está, con las tuberías atascadas. El concejal de turismo lamenta que los concejales sociales ni siquiera estén informados de la funcionalidad de los totem digitales. Así, Pérez de la Blanca asegura que es una pena que la concejal y de compadre, el Partido Socialista, haga pensar a la ciudadanía que los códigos QR instala de los refugios no funcionan cuando es totalmente incierto. Hombre, pues se ve que poco ha puesto en su móvil el QR, porque da... y de hecho no está el contrato efectuado con el dominio que se tiene que contratar. Que acredite el contrato ese. Ese es lo que le daría veracidad a esa falsa afirmación de los refugios. Y lo que sí queremos destacar es la labor de los guías turísticos que sí hacen una labor real de promoción de la ciudad, tanto los privados, visitas privadas que realizan con los turistas, como además los que permanentemente están dentro del refugio y sufren a diario, junto con los turistas, la falta de mantenimiento. Lo poco que ha hecho, reitero, ha sido como consecuencia de las denuncias formuladas por el Partido Socialista. Eso en cuanto al tema de los refugios. Y también decíamos que tenía otro tema, el tema de la empresa municipal de la media turística, con esa auditoría, con esa respuesta por parte de Joaquín Pérez de la Blanca, asegurando que las observaciones que ponían esa auditoría no suponían ilegalidad alguna ni perjuicio para las arcas municipales. Desde luego se está cubriendo el concejal responsable de Loria, porque es una nueva mentira. Es un dato objetivo que lo informe de la auditoría que ha realizado la empresa, dice que son irregularidades porque no cumple la ley en la gestión de la empresa municipal de turismo. Lo dice el informe que se llevó al Pleno y lo ha denunciado y lo ha puesto en conocimiento además el Grupo Socialista. Falta de contratación, del plan de contratación, una falta del plan de estrategia, de inversiones, de planificación. Reiterados contratos menores adjudicados a Edo y falta de publicidad y transparencia. Palabras textuales del informe de la auditoría. Si eso es mentira, pues se ve que no se ha leído el informe. Porque son cuestiones formales que han sido solventadas prácticamente todas. No ha sido solventada porque hasta ahora no se ha llevado ningún plan de acción que cumpla con todas esas irregularidades. Y lo que sí ha mentido claramente el concejal ante las denuncias del Partido Socialista de todas esas irregularidades que dice el informe de la auditoría es que no le han costado un duro a los almerienses. Y eso es radicalmente mentira. Falso. ¿Por qué? Porque en primer lugar se ha tenido por orden e instrucción del órgano interventor, que ha visto determinadas cuestiones en la gestión de la EMAD, que contratara una empresa para hacer el trabajo que no ha hecho el equipo de gobierno del Partido Popular. Ese trabajo, esa auditoría, ha costado casi 50.000 euros a los almerienses. O sea, que ya es mentira que no le haya costado de dinero. Y a mayor todavía es que por realizar contratos ilegales reiterados y fraccionados se ha indemnizado a un trabajador con más de 20.000 euros. O sea, que tenemos ya de gasto como mínimo casi 100.000 euros. Estos contratos menores que lo que ha hecho ante la advertencia del órgano interventor durante 15 años se ha ido contratando a la misma persona con contratos de consultoría. Reiteradamente, fraccionando esos contratos. Cuando el órgano interventor lo pone de manifiesto desde 2015 en la EMAD, terminan los contratos y le hacen un contrato laboral indefinido. Debo recordarle al Partido Popular que para acceder al ayuntamiento, tanto a la función pública y también a la empresa municipal de turismo, porque es íntegramente municipal, que se tiene que hacer procesos selectivos públicos en base a mérito y capacidad. Y no hacer contratos a dedo, además por el órgano incompetente. Y hay una sentencia que todo eso es lo que explica. Es decir, las mentiras nuevamente del concejal de turismo, que tiene un informe de la auditoría por las irregularidades de la EMAD y una sentencia condenatoria al pago de más de 20.000 euros. Pero de la Blanca defiende la legalidad de los contratos menores. Y se pregunta qué clase de labor venía realizando entonces el Partido Socialista durante estos años. ¿Cómo así verán que los contratos no se ajustan a la legislación? Nosotros los hemos ido pidiendo por escrito y en los escritos constan las reiteradas contrataciones de fraccionamiento de los contratos. Y además con preguntas en pleno. Pero evidentemente, si ellos no actúan, ya la responsabilidad es suya. Nosotros les fiscalizamos, se los advertimos en pleno y por escrito. Pero si ya no trabajan... Asegura estar muy tranquilos. Y que todo esto se enmarca claramente en la enclave interna del Partido Socialista. Es una portavoz del Partido Socialista que está a las puertas de la salida y en el interior del Partido Socialista buscando cuotas para intentar... Pues siempre son las excusas por falta de asumir la responsabilidad. Si esa es la explicación que ante pago de casi 100.000 euros que ya tiene la EMAD por no hacer su trabajo y por hacer contratos ilegales, si esa es la respuesta que da un concejal del equipo de gobierno, vergüenza debería de darle. Porque nosotros le fiscalizamos el trabajo y le advertimos que no se pueden hacer contratos a dedo reiterados. Bomberos de la capital almerienses. Pasado 8 de marzo, día de San Juan de Dios, patrón de los bomberos. Un comunicado tuyo en el que, bueno, no se ha podido celebrar, según asegura, por... Hay unas promesas que se pusieron encima de la mesa hace un año y según comentan no se ha hecho absolutamente nada. No es que diga yo que no se haya celebrado, es que es un dato real que no ha habido ningún acto institucional de celebración del patrón de bomberos, que es el 8 de marzo. Siempre se celebra ese patrón. De hecho, se ha celebrado en todos los parques de bomberos de Almería. Vergüenza debería de darle a la alcaldesa por impedir y no hacer el acto institucional. Y debería pedir perdón a los bomberos públicamente y a toda la ciudadanía. Este acto institucional que se invita a todas las autoridades políticas, civiles, militares, a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, se hacen en la patrona, se hacen en el parque de bomberos, se hacen previamente una jornada de puertas abiertas con los colegios, con los niños, para explicarles la importante labor que hacen por todos nosotros los bomberos y además luego una comidad de celebración en el parque. ¿Dónde está eso este año? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, esa es la actitud caciquil del Partido Popular. Mientras calla, todos son fotos, que además nos cuesta mucho a todos los almerienses. Ahora bien, si reivindica y defiendes tus derechos, te ocultan y te silencian. ¿Y por qué digo esto? Es un dato objetivo, por la falta de celebración como acto institucional del patrón de los bomberos. ¿Y qué nos están diciendo los bomberos? Reivindicando una serie de mejoras de promoción profesional, que son los peor pagados de Andalucía y la categoría profesional más baja de todos los bomberos de toda Andalucía. Es más, una formación y muy importante inversión en el parque, inversiones para su seguridad y para la seguridad de todos los ciudadanos, los almerienses. Lo que no puede ser de recibo un parque de una capital de provincia con 200.000 habitantes que tengan material caducado. Por ejemplo, la única colchoneta que hay está caducada. Los arneses, que se suben a más de 20 metros en los pisos, están caducados. Y hemos visto, precisamente, hace una semana, con el terrible suceso en Valencia, ese bombero o un ciudadano tirándose en una colchoneta. ¿Se imagina usted lo que hubiera pasado? Eso aquí en Almería, con la colchoneta en mal estado caducada. Bueno, pues por eso, por velar por su seguridad y por la de los ciudadanos, los silencian y los maltratan. Y todo porque en el patrón del año pasado, como estábamos en elecciones, les prometió que todo lo iban a hacer. Pero además, le puso fecha el 23 de junio del año pasado. Ahora eso sí, una vez ganadas las elecciones municipales, no se acuerda nada más. De hecho, van a los plenos y le impide, hasta el derecho más básico, preguntar en los plenos. Ante esta situación, ¿qué vais a hacer desde el Partido Suarista? ¿Os queda solamente la denuncia, la crítica? Claro, y además, vamos a estar vigilantes en la ejecución. Porque cuando se le pregunta al equipo de gobierno, ¿están trabajando en ello? ¿Están en ello? ¿Están llevándolo a cabo? Bueno, pues llevan 20 años trabajando, pero la realidad es que los bomberos están diciendo, están reivindicando algo justo. ¿Dónde está la reposición de la colchoneta caducada? Además, es material que tiene como mínimo de vida 10 años. Es decir, que no es de un día para otro, como las raíces de los refugios. No salen de un día para otro. Es decir, los arneses caducados. Hay unas turbinas que tienen que absorber los gases que impulsan, que son cancerígenos. Los vehículos de bomberos en el parque llevan rotas años. Como se nota que el equipo de gobierno no tiene allí su despacho. Es que están perjudicando la seguridad de los bomberos a diario. O sea, llevan una reivindicación de muchos años. Y claro, promete antes de las elecciones y después ya no los quiere ni ver. Ya ni siquiera un reconocimiento, que es como se hace el día del patrón de los bomberos, bueno, un reconocimiento a cada uno de los bomberos que han tenido, bueno, una especial atención y desarrollo en el ejercicio de sus funciones. Hasta eso lo oculta. Último asunto, Carmen. Además, este también se ha debatido en pleno. Moción presentada por el Partido Socialista. El Dream Beach. La situación del Dream Beach. En el que... ¿Qué podéis decir más del Dream Beach a día de hoy? Porque las explicaciones que dio en el pleno la propia concejal, a los propios vecinos que lo dio el... Las explicaciones oportunas. Además, una reunión posterior que han tenido comerciantes, vecinos, etc. ¿Qué decimos del Dream Beach? Pues que explicaciones no han dado absolutamente ninguna. Leer medio folio hecho cuatro días antes de un pleno, eso no es dar explicaciones. De hecho, a la vista está que cada pleno y presentan escritos. Nosotros, desde que se anunció el festival, el pasado 18 de diciembre, estamos pidiendo, solicitando por escrito a todas las áreas, a Urbanismo, a Cultura, a Registro, a la concejal responsable del Registro. Y nos dicen que no hay ni un solo expediente. Ayer mismo actualicé la información, absolutamente nada. Quedan cuatro meses para la celebración de ese macro festival. Al grupo socialista, a los vecinos, el toreo es total. El desprecio es total. Entonces, no hay expediente. Y la segunda preocupación aún mayor, cómo se van a poner en marcha toda la maquinaria de coordinación de todos los servicios públicos, bomberos, policía local, servicios sanitarios, limpieza, arreglo de jardines. Cómo se va a poner esa maquinaria en marcha si no hay ningún expediente, si no hay un documento presentado, cómo se organiza. O no lo están ocultando, que es delictivo, o no hay nada presentado, que es para preocuparse. Un poco están vigilando. Cuando el día 8, o sea, el pasado viernes, el ayuntamiento anuncia que ha reunido a colectivos vecinales y empresariales de Retamar el Toyo para hablar del estado de la organización del Dream Beach, trasladándole un mensaje de tranquilidad y de confianza a los representantes vecinales e insistió en que esa celebración atenderá siempre el cumplimiento de la normativa vigente. Concejales como Diego Cruz, de Cultura, Tradiciones Fiestas Mayores, Antonio Urdiales, Sostenibilidad Ambiental y Energética, la propia portavoz del equipo de gobierno, Asociación de Vecinos y Comunidades de Retamar el Toyo, Asociación de Comerciantes y Empresariales de Retamar el Toyo, excepto la que no fue, en este caso, la representante de la plataforma contraria, el Toyo Retamar. Excusó su asistencia un día antes. Cuando te dicen que han tenido una reunión, cuando te dicen que han comentado con todos los vecinos, ¿qué creemos? Bueno, pues que evidentemente están mintiendo, pero descaradamente, de nuevo. Es decir, tú lo que no puedes hacer, una reunión a puertas cerradas a medida del Partido Popular. Si no ha sido capaz de... Pero se ha invitado a todos los colectivos. No, si no es capaz de dar explicaciones claras de las preguntas que se le formulan en el Pleno, respuestas claras, si no es capaz de dar el expediente, tampoco se ha cedido una reunión a puertas cerradas con invitados. Pero si se han invitado a la propia plataforma y ha excusado su asistencia. Pero es que en el Toyo Retamar hay muchas asociaciones, hay muchas más. Y lo que prometió Diego Cruz en la reunión con los vecinos del Toyo, cuando se puso de manifiesto el festival, fue la promesa del Partido Popular, del equipo de gobierno, mejor dicho, una reunión con los vecinos, con todos, aquí, en el Toyo. Eso lo dijo y además está en el acta. Y lo ha reiterado en el Pleno. ¿Por qué no hace esa reunión? Las que haga falta. Una, dos, todas las que haga falta. ¿Y por qué no lo hacen? Claro. Esa es la preocupación que tienen los vecinos, cuando no quieren reunirse con todos. ¿Por qué no se reúne? La pregunta es fácil. ¿Por qué no se reúne con todos los vecinos? Porque además... No, no, pero si la cuestión está clara, si cuando tú invitas a todos los colectivos... A los colectivos, no. A los de las viviendas plurifamiliares no se ha invitado. A otras asociaciones de Retamar Tullo, no se... Pero esa plataforma que está no al Dream Beach, me imagino que serán todas esas viviendas, los que están en contra es porque no quieren que el Dream Beach... Pero entonces no se ha invitado a todas las asociaciones. Se ha invitado solo, pues bueno, a las que quiere el Partido Popular. Pero ahora, claramente, están ya los trabajos de De Broce en donde se supone que se va a celebrar el festival. Nosotros, como lo hemos pedido muchísimas veces, ayer nos dieron el expediente. Ayer nos dieron el expediente administrativo. Significativo, desde el mes de diciembre hay un convenio firmado con los promotores del Dream Beach y la promotora inmobiliaria dueña de los terrenos, donde dice que se le van a ceder. Además, el 5 de marzo de este año presentan los promotores una licencia de obra mayor para acondicionar los terrenos, con una serie de documentación que tienen que ir subsanando porque le va faltando documentación. El expediente se articula en dos días, literalmente en dos días. O sea, los servicios municipales dedicados, por instrucción evidentemente, del equipo de gobierno. Y todas las cientos y miles de solicitudes de los vecinos, de las asociaciones, que no contestan absolutamente nada ante la falta de cumplir con los servicios públicos que se guardan, no sé, será en el cajón de la papelera, porque no se responde. ¿Alguien que quiera pedir una licencia de obra? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Bueno, pues el expediente se materializa en dos días. Pero es que el viernes pasado empezaron las obras, empezaron las obras ilegalmente, porque la obra comienza, lo dice la resolución de autorización, de mero acondicionamiento. No autoriza absolutamente a nada a desbroce, con una vigilancia absoluta. La nota informativa del pasado lunes del Ayuntamiento de Almería, asegurando que todo está en regla, con permiso de la delegación de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta Andalucía, con autorización de la licencia otorgada por la Comisión de Gerencia de Urbanismo. Pero han comprobado si se está haciendo así. Lo han comprobado. Bueno, para eso está la policía, que puede levantar a... Pero la policía de quién dependen. Son los vecinos los que están llamando a la policía, porque lo que ha... Entonces, tampoco nos creemos, tampoco esto también es mentira. Vamos a ver, el viernes no tenían autorización, porque las obras comienzan cuando la empresa, lo dice así, comunica las obras. Y dice que comenzarán el 11 de marzo. Ya no están vigilando el Ayuntamiento. ¿Dónde dice esas promesas de vigilar y de cumplir la seguridad? Si no son capaces ni de limpiar y vigilar los plásticos en el mercadillo de la Alquián, ¿cómo van a vigilar o es que están vigilando con el destrozo ya que están haciendo? Es más, y aún así, no hay cartel, no hay ningún técnico que lo dice, que tiene, eso es lo que dice la autorización, un técnico supervisando el mero acondicionamiento de la obra, no el destrozo que están haciendo allí, no hay ningún cartel anunciativo, no hay ningún técnico allí, no se pueden hacer las obras con viento, el viernes, con el viento que hacía y demás, informando a los vecinos, que lo dice el decreto, mero acondicionamiento de la zona. Y ya está completamente destrozado todo. ¿Qué ha vigilado ahí el Ayuntamiento? Y eso es para acondicionar un terreno. No queremos pensar, cuatro días, 140.000 personas. Pero es que además, todo ese expediente... El 8 de marzo fue cuando se aprobó la licencia de un municipio... No, el 8 de marzo se... Pero no se notifica... A la vista del informe favorable de los servicios técnicos municipales de fecha de 7 de marzo. Claro, pero hay que notificar, y solo puedes empezar la obra porque lo dice esa resolución cuando comunica el inicio de la obra. Y eso se hace el 11 de marzo, lunes. El 8 estaban ilegalmente en los terrenos. Pero es que es más, es que es más, dice ese expediente, y ese convenio que le he comentado, que todo está supeditado a un convenio lo que tiene que hacer el Ayuntamiento de Almería con la promotora inmobiliaria. Si ese convenio no se efectúa, no hay Dream Beach. Mintió el Partido Popular cuando dijo que era un acto privado. Tiene que haber, que dicen en ese convenio, un acuerdo, convenio de cesión, promotora inmobiliaria, que son los dueños del terreno, con el Ayuntamiento de Almería. Entonces, cuando decían que era un evento privado, se está condicionando todo el Dream Beach a ese acuerdo. Y la pregunta de los almerienses, desde el PSOE le decimos, ¿dónde está ese acuerdo? Lo hemos pedido por activa y por pasiva. ¿Dónde está ese acuerdo? Carmen Aguilar, concejal de Partido Socialista del Ayuntamiento de Almería. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de esta casa. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Muy buenas noches. Por nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros volveremos ya mañana jueves, a partir de las 9 de la noche, aquí en Interalmería Televisión, en el Espacio de la Entrevista. A todo lo más que os queda de serles, que pase una fea de noche. ¡Suscríbete al canal!